Por el Distrito Electoral Chaco, Fórmula 2, Aldo Adolfo Leiva. Señor diputado Aldo Adolfo Leiva, ¿juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Por la memoria de mi padre, por mi madre, mi familia, el pueblo de General San Martín y mis camaradas muertos en Malvinas, sí juro. Si así lo hiciera, Dios los ayude y si no, él y la patria los demanden. Queda usted incorporado.